¡Suscríbete! Soy más valorado que un puto bitcoin ¿Cómo hace? Solo viene con la clase Y no me importa nada en este round Yo no soy Donald Trump Solo vengo acá a poner clase Solo va acá, solo va invencible Vos sos más inservible El tesoro de este pibe es intangible Por eso no se vende Tampoco compra Solo son a las alarmas de este compa Cuando sujetas las rompas en el freestyle Solo vengo acá a Humaytai Es como vengo, mejoro Ando en un laberinto La búsqueda del tesoro Es como Me quedo la última Pero no me importa Vos sos minus válido Sos como un billete de dos pesos Porque ahora, después de mayo No sos más válido Y hablando de tu rank que no tiene peso Vos un billete con moneda digital No tiene peso En realidad para pagar Puro de mierda Lo único que chile es pa' Comprar coquitos en el sky Algo quizás se me está parado Pero verás como te miran los ojos No verás Quizás me cuesta levantar la voz Pero como el rank Soy loco de amor Por el kick hop Tengo de miedo Sabes que dolió Te llego al corazón Te lo miro directo Y te lo apuñalo Sabes puto que sos Hablo en sillo Y no soy nato Con patos que están Trayando bajo Y no la pegan Y no la pegan Sabes que tengo vlog A estos putos entrenan Y grito pa' que todas las nenas Escuchen mi pro que se drena Y no se escapa por la Hago la cantanilla ¡Aplausos gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Este más y jamás Mi mierda me viene a tocar Algo que no me representa Algo que no puedo tocar En mi bolsillo no está Eso es más claro que está Un puto de mierda Yo refrescé Todo lo que en mi boca Largará y verás Largará y verás Callate un rato, nene Que me toca a mí No sea irrespetuoso Con tus mayores Así como se entretiene Solo vengo más Venís a entretenerte No venís a competir Echando mi caro Eso es lo de menos Con el que fui Entre bases A bebido Te vengo a repetir Seguíme tratando de Mallorca Acá en el tiro Te sobreviví Es verdad Yo no vengo a competir Porque estos guachines Ni en pedo en tu vida Se comparan a mí Es como vengo Solo demuestro mi esquil Es un proyectil Que viene y lo Deja hablar puto Si son las putas rocas De manera que se cubre De madera Ya muy rota Esta humedad Porque el frío se ve Estás muy frágil Puto la enfermedad Ya te pegué Mira como tu mente Se delimita La madera la quebramos La comemos Nosotros somos termitos Yta, yta Explotamos como dinamita Tic, tic, tic Se sonó el tic-tac No entiendes nada Yo soy el tembolizador El contador Que a vos ya te pone El fin hoy Punto de mierda Explota como dinamita Que se irrita Tu culo Cuando le meto El puño entero Solo vengo Mirando como vengo Y no tenés nada En estas emociones Vos sos un controlador O un contador Pero yo manejo La venta de acciones ¡Tiempo! Se llama fútil En esta materia, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Gracias.